¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quifijetas777! En el video de este fantástico título y en el día de hoy nos encontramos en la nueva entrega de Assassin's Creed y en esta ocasión, en su versión completa, tenía unas ganas tremendas de poderlo traer al canal y vamos a ver qué tal está, si veo que lo votáis muy, muy, muy positivamente es muy probable que subamos más partiditas, de momento vamos a jugar los primeros minutos del título veremos un poquito lo que es la historia y posteriormente, si veo que os gusta, jugaremos misiones secundarias y demás pero bueno, todo a su debido tiempo y aquí comenzamos en el desierto de verdad que, uah, tío, fijaos que he subido algunos que otros gameplay del juego y tal pero sí que es cierto que lo que es la versión finalizada no la he podido probar y veremos si hay algún cambio así pues significativo, lo iré comentando y a su vez veremos qué posibilidades tenemos así que os dejo que escuchéis un poquito la historia, no sé si habrá algún tipo de conversación ahora, pero bueno simplemente me callo, veamos cómo es el comienzo y posteriormente comenzaremos a luchar, a combatir, a explorar, a vivir este juegazo que sin duda, uah, lo, 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 si es que se me nota a la hora de comentar, lo estoy disfrutando macho así que espero que, que os guste mucho y os dejo que escuchéis aquí llegan los elefantes uy, Ptolomeo je, yo conozco a Tolocao pero en fin, si no, a ver, si no hacía el chiste me explotaba por dentro uy, esa mirada uy, 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 uy esa mirada es de pocos amigos uuh, vale, un año después, pirámide acodada eres el medjay de Siwa no estabais al servicio de los faraones no soy el medjay de ninguno lo ves sé leer mi propio nombre Nek te encontraremos te encontraremos te encontraremos mientras duermes uy, guapo que guapo ya no duermo yo espero en las sombras para mataros a todos para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa uuh, venga en la cara majete oju chaval, un comienzo interesante, aunque de momento poco conocemos de nuestro protagonista y ahora parece una tormenta de de arena y un combate uy, bueno, bueno, bueno estamos luchando madre mia chaval y patos y donde están los cisnes vale, chistes malos aparte cuidado porque el tío ha sido un error vale cállate la boca vamos, perfecto hombre, algo bueno que tengo es que al haber jugado a las anteriores entregas en cierto modo se como se esquiva se como se cubre y los controles básicos los tengo lo veis así esquivamos no me estoy cubriendo ni siquiera ven hermoso cuidadito venga a tu casa bueno, 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 bueno tiembla el suelo gráficamente creo que se ve un poco mejor o igual puede ser esta sensación primera que tengo ante esta versión del modo historia que es un mapa en cierto modo mas limitado pero si que están muy detallados los personajes uy, mucho gol bueno, pues seguimos el combate vale, no parece ser cuidado hermoso rota o no esta arma será tu vida este sitio será la tumba de uno de los dos vale, tranquilízate DIOS DIOS y hago el combo perfecto ahí estamos aguantamos aguantamos y esquivamos ahora me enseñan como se esquiva pero bueno ya lo sabemos nosotros le damos cariño y le damos amor atrás dame, 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 dame dame tu amor uy, que me ha dado que me ha dado y tanto uah tranquilito fiera y nos ponemos aquí perfecto por detrás le enchufamos enchufamos le hacemos combo uy dentro de poquito se me llena la línea de energía estaría guay tenerlo al máximo para hacer el ataque final atrás nos metemos perfecto ahí lo llevas ahí lo llevas y ya esta definitivo me hubiese gustado matarlo de otro modo pero no esta mal le hemos destrozado uy saqueamos el cuerpo y bien maza pesada bueno de hecho creo que al tener la versión una versión que tengo pues coleccionista se supone que debería tener varios objetos diferentes y monturas tengo el unicornio si señor diré y vegeta tengo un unicornio vamos a coger el unicornio para luego madre mía el unicornio tenemos también trajes diferentes o atuendos porque tengo ya lo digo la edición coleccionista vamos a ir a saco es decir cogemos y en cuanto mira mira si tenemos diferentes armas el colmillo daño de crítico veniendo al golpear bueno chavo el colmillo aunque este también mola pero este tiene madre mía esta muy guapo vale y en cuanto a escudo a ver si tenemos algo tenemos este bueno si estamos chetaos nada mas comenzar somos bestias pardas vale en cuanto a habilidades tenemos algún tipo vale tenemos tres puntos de habilidades yo digo que esto te lo dan con la versión digamos coleccionista eh lo adquirimos por un punto perfecto que se nos regenere la vida asesino enemigo para obtener vale si lo asesinamos por detrás tenemos mas experiencia mantén para cargar el ataque pesado al principio las mejoras que hay son las típicas que evidentemente conviene comprar aunque esta me interesa mas ejecutar en el aire y vale lo vamos a dejar tal que así y echaremos un vistazo a las demás evidentemente las primeras las tengo que comprar si o si para desbloquear todas las demás asi que bueno pues tampoco me importa mucho las mejoras como tal y echamos un vistazo porque como salimos de aquí vale aquí hay una puerta no hay salida ah vale usaremos la visión esta creo no si miralo ahí por aquí tenemos madre mía si es que es lo que tiene que en cierto modo voy a avanzar mas deprisa ahi estamos que nueva partida normal porque evidentemente ya conozco los controles básicos del juego venga y nos metemos uah que chulada tio lo estoy gozando oh que bonito vale sacamos la antorcha bueno 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 fijaos el nivel de detalle de del personaje es espectacular no se igual soy el unico que esta flipando pero vamos que de momento estamos bastante bien equipados nada mas comenzar y aqui estamos en una especie de cripta no tiene un nombre no es una tumba como tal pero si es el tipico lugar donde habia como templos de faraones es que no no se el nombre tio tiene un nombre en concreto ya sabis que a mi todo el tema de Egipto me apasiona inmensamente increible venga saltamos y seguimos avanzando habra muchos que suben al juego vale pero pocos que lo gocen como lo gozo yo por el simple hecho de que es una saga que aquellos que me sigan desde hace tiempo sabran que pues me encanta me gusta mucho y hemos subido practicamente todos al canal no el modo historia como tal evidentemente pero si que hemos subido que si misiones secundarias y cositas varias el modo historia el problema tiene el hecho de que generalmente es bastante largo y la gente se cansa de los modos historia muy deprisa y a lo mejor si que es cierto que lo empezareis al principio pero luego os cansareis todo esto que estoy cofiendo fijaos perfecto son materiales que hay por aqui escondidos y la forma de localizarlos es usar ese tipo de vision y de esta forma no nos saltaremos ninguno asi que antes de seguir avanzando con la historia cogemos todo esto saqueamos y son monedas que nos serviran para comprar diferentes atuendos incluso monturas mas adelante creo que tengo de hecho dos monturas una el unicornio que el unicornio me lo he comprado en la tienda de Ubisoft como tal y luego otro otro caballo otra montura diferente que me la daban por la edicion coleccionista luego os enseñare ambas fijaos la tela de araña creo que si me acerco se quema que chulo eh son tantas rijillas que parece que no pero marca la diferencia por aqui tenemos mas objetos ocultos tampoco voy a buscarlos todos porque si no igual se os hace demasiado pesado pero es que es inevitable cuando veo tantas cositas pa mi pa mi pa mi pa mi pa siempre ala todo me lo llevo yo uy tenemos un cuchillito de hecho uy el sonido de de las de las monedas cuando las pisamos tambien esta genial imagino que el camino principal chicos va a ser subiendo por esta por este pilar y esto que estoy mirando seria como algo secundario y por ahi tambien puedo acceder vale digamos que hay dos caminos secundarios que seria por la izquierda que ya lo hemos explorado todo y por la derecha y aqui a la derecha si os fijais ahi al fondo uy que me caigo si os fijais ahi al fondo hay como otros simbolitos de objetos como monedas ya que estoy mira la vamos a coger generalmente ya sabeis que hago videos un pelín mas largos de hecho el juego lo tengo desde hace unos dias lo que pasa que no he querido grabar nada ni subir nada hasta que tuviese oh mira vale estamos consiguiendo iron hierro bajamos por aqui no queria subirlo hasta que tuviese los permisos para subir mas de 30 minutos porque estaba limitado a 30 minutos y a no mostrar cinematicas entonces me dije pues que tonteria vale venimos aqui cogemos esto hemos conseguido un perno de oro que eso igual luego tiene bastante valor ahora mismo no tengo muy claro exactamente para que nos servira simplemente para vender imagino no creo que sea un arma como tal y por aqui despejado vale pues creo que esto comunica efectivamente con el lado de antes y ya esta fijaos hemos explorado todo ahi a la derecha bueno nos hemos dejado una cosita sin mas ahi a la derecha y aqui a la izquierda exactamente lo mismo pues subimos por el pilar este enorme y continuamos avanzando con la historia que imagino que sera por aqui es que es bastante intuitivo simplemente tu te puedes parar a coger monedas o por el contrario ir a toda leche y saltarte todo y pues no es algo que a mi me guste precisamente ah mira lo que me habia saltado mira genial no nos hemos saltado nada cogemos esto y tecnicamente fijaos toda esta zona no tengo ningun tipo de iconito de que se me haya olvidado coger algun objeto asi que tenemos todas las monedas y podemos avanzar tan tranquilo y tan feliz vale aqui saltamos al principio yo digo que es todo en plan tutorial y que de hecho seguramente los primeros minutos de juego que vamos a probar hoy sean mas tutorial que otra cosa os pido disculpas pero es la forma de de avanzar y de enseñaros a lo mejor las cosas sin necesidad de hacerlos spoiler haceros spoiler como tal porque yo digo que los primeros minutos no es spoiler tu lo vas a jugar y en un un yo que se en dos horitas o una horita te hacen lo que me estoy haciendo yo vale bajamos y listo ok bueno vale soltamos antorcha wow combate suuuu soldados suuuu suuuu venga uno fuera tranquilo fiera estas tontito o que te pasa en la cara pregunto uy ha fallado venga a tu casa y fuera dios esta espada pero bueno pero bueno esto como mete ademas que creo que le es enveneno si si le es enveneno tio y a tu casa tambien venga siguiente uuuu pero que chetada llevo encima maté a un enmascarado la garza cuatro mas ven el camino ha sido largo descansa nah no no puedo no hasta ver las tripas de todos ellos en la arena dioses te echaba de menos bueno pues imagino que los cuatro enmascarados serán hombre del falso y tu montura y doy por hecho que el faraón es malo llamamos al unicornio sera unicornio enserio ahi estas muchacho un unicornio ay la leche que tal te ha ido desde que me marches ay que cosita madre del amor el amor tenemos unicornio wow wow quien me este juego esta hecho para mi directamente ostras que guapo me he comprado oye que guapa del unicornio tio que bonito que bonito chaval es precioso venga venga te sigo jajaja continuamos uy es veloz eh sin ti los aldeanos confían en que yo mantenga el orden pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder un fuerte en siwa ttolomeo quiere controlar toda la región hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos pero no me vendría mal tu ayuda haré lo que pueda pero recuerda que mis propios asuntos también apremian Ah, sabía que podía contar contigo, Xeni ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado O peor Habéis visto, ¿no? Hay gente colgada Madre mía Tenemos que vengar a todos estos Ay, pobre Bienvenido, Bayek Siwa te echaba de menos Bueno, pues hemos llegado a la primera ciudad Siwa Y venga, vamos para allá Se ve precioso, eh, os lo digo en serio Fíjate la gente por ahí En plan de que esto es antes de llegar a la ciudad, ¿sabes? En plan, típicos pueblecitos que hay por la zona Mira, este le está dando como dinero al otro Así es que lo bonito Es disfrutar de todo esto Poco a poco les comen la cabeza en cierto modo Como se supone que pasaba en la época Evidentemente no se sabe al 100% Los pobres aldeanos no pueden más Uy Perdón, perdón, perdón Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza Mira cómo estamos No llamemos la atención Hombre, no llamemos la atención Pero te acabas de cargar a medio pueblo O justo ahí atrás Fijaos aquí Hola, mira qué guay, tío De verdad, qué... No me había fijado que el unicornio Suelta como una especie de estela extraña De colorines O qué guay, tío De verdad, está muy chulo Me está gustando mucho Venga, avancemos Quiero conocer más de la historia Para saber un poquito Sobre nuestro personaje Y cuál es nuestra misión Por así decirlo Y por qué lo estamos haciendo esto Básicamente Que den más detalles Aunque imagino que tenemos Unas pautas que más o menos conocemos Por dónde van los tiros Pero evidentemente Quiero que entren más en cuestión ¿Vale? Ahí a la izquierda Creo que es donde se pueden comprar los caballos ¿Vale? Aquí creo que a la izquierda Se puede comprar Atuendos Y por aquí estará la casa de este hombre Venga, y sigo Vale, hemos llegado Ok, bajamos Y vamos con este hombre Hola, guapo Te sigo, ¿eh? A donde tú me lleves Yo voy No será el más lento andando, hijo Descansa Ha sido un día difícil No he venido a descansar Debo prepararme ¡Hepcefa! ¡Hepcefa! ¡De nuevo en los soldados! ¡Vayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho Lógico Ya me conoces ¡Ah! Mírate Cortes Contusiones Mira, estoy bien ¡Siéntate! 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 Yo me hago cargo Ah, sigues igual Tú Y Aya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Pero aún Confío en ti Vale Nos están curando las heridas Y un poco descansamos Del ajetreo Que hemos tenido previamente Osiris Somnoliento Pensé que nunca despertarías Ah, rabia Me curó Y luego Te dejé dormir Debes estar alerta Para afrontar A Medunamun Es más Amigo ¿Arco nuevo? A ver si te gusta Bueno El mejor lugar Para darle Es en la cabeza Perfecto Apuntamos Tensamos Y en la cabecita Le damos Bueno, a este le queda Un tiro y ya está Muchas gracias Ni falta Así somos nosotros Cracks De la puntería Tampoco era muy complicado Pero bueno ¿Sabes? Tirarme flores Bien ¡Hepcephah! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven Vamos ¡Corre! Asegúrate De que nadie Escapa vivo ¡Hepcephah! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudjek Podría haber sido tu amigo El Medjay Sal Y defiéndelo Si no fue él Vale Cuidadito No te preocupes No te preocupes Que yo me encargo Algo que tengo una duda Que igual se me ha ido un poquito la pinza Ah, vale Círculo Perfecto Es al comienzo ¿Os acordáis que la mirada Que se han echado El faraón Y uno de los personajes No sé si ese personaje Somos nosotros Incapacitar O por el contrario En nuestro compañero Porque No distingo muy bien las caras Vale Ya que ha salido solo en una ocasión Y no estoy muy seguro De si éramos nosotros O era nuestro compañero O éramos nosotros Sin el pelo largo Ahí luego lo miraré Más tranquilamente Yo digo que es la primera vez Que lo juego Entonces ahí tenía yo mis Mis dudas Vale Vamos aquí Ven para acá Fiera Ahí lo llevas A otra Y lo saqueamos No vamos a ser menos No dejes los cadáveres A la vista Uy Ah, mira Los está escondiendo Tienen que estar por aquí Se supone que Uy Ven para acá, fiera Otro que pilla Genial Ah, mira Y aquí me los marcan Dónde están los enemigos Tenemos uno aquí abajo A la izquierda Con tranquilidad Vale Aguantamos Ah, mira Para silbar y atraer al enemigo No es necesario ahora mismo Porque ya está medio alertado Tranquilo, tranquilo ¿Todo va a salir bien? Ahí lo llevas Saqueamos El otro ni se pispa Tranquilo, hermoso Vamos por detrás Que no quiero silbar leches Ay, silbamos Pesadito con los hirvidos Ala, para adentro Y la gallina Niña, la gallina Siguen felices y contentas Ahí solo nos queda uno Que sería este buen hombre Vamos a hacerlos todos sigilosos Y... Ven para acá Ya está Todos eliminados No seremos unos bestias pardas Macho O de verdad que me está jugando Eh, estaba saliendo muy bien Me está gustando mucho Venga Avanzamos ya deprisa Imagino que no hay peligro Uopale Y a ver que se cuenta Se acabó Gracias, Vajek Te dije que a esos Naked Jaggeds Les da igual todo No puedo creer su osadía Una lástima Ven, sube Te enseñaré las tareas De un Medjay de Siwa Pues venga A ver que nos enseña Y oye Me está gustando el... Tutorial, por así decirlo Que están haciendo Todos los problemas de Siwa Están aquí Yo intento ayudar a todos Pero es demasiado Entonces dices que no tienes El poder de un dios Pero el problema real Es ese hombre Medunamun Antes de que llegara Había esperanza La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo En realidad Temo por la seguridad De tu familia Sacerdote La trasladaré A una zona Más segura Ese es el hombre Al que te enfrentas Lo encontraré Y lo mataré Medunamun Es más fuerte De lo que aparenta Y lo protegen Los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte Si quieres matar A ese Larguirucho Para empezar Tu armadura Ah, la puedo hacer yo Las armas Son otro tema Los soldados Se lo han llevado todo Voy a hablar con el herrero Si Venipe Podría fabricarte algo O Senu Buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? Oh El águila Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda Y te devolverán el favor Entiendo A ver si viene Uy Que bonito Ahí está Oye, como molaría Tenir un águila Sería súper chulo Con mi suerte Me sacaría los ojos Pero bueno Que Estaría interesante Cuanto menos Bueno Pues misión completada Primera misión El oasis E imagino Que subimos Al nivel 2 Perfecto Vale Salud y daño aumentados Perfecto Y además tenemos Un nuevo punto de habilidad Que podemos canjear Así que Le damos aquí Y a ver Técnicamente El nuevo punto Lo vamos a asignar A ver que es esto Mata un enemigo Un disparo a la cabeza Para tener más experiencia A ver En cierto modo Esto estaría bien Porque nos permite De hecho lo voy a mejorar El que vayamos consiguiendo experiencia Más deprisa Y con esto conseguir más habilidades Entonces Tanto si son ataques sigilosos Como ataques de este estilo Nos vienen bien Y esto que leches es A ver Automáticamente el botín de un enemigo Tras asesinarlo Esto también lo voy a comprar Más adelante Para no tener que estar dando el triángulo Constantemente Que se acaba haciendo un poco pesado Y veamos En cuanto al escudo Nos han dado otro escudo Pero evidentemente El que tengo yo de por sí Es mejor A distancia ¿No? Y tenemos Un tipo de arcos y más Vale Pues Hemos mirado todo Misiones Tenemos dos tipos de misiones Activas ahora mismo Sería esta y esta Equipate Vale Pues Cazar animales salvajes Para crear un equipo Mucho mejor Vale Activamos esto Crear un peto Sería la misión Y listo Ok Ok Venimos aquí Esto es curioso también Vale Y estos son otro tipo de misiones Secundarias Que podemos escoger Las aceptamos Vale Efectivamente Entonces Si no me equivoco Vamos a comprobar Si esto es igual de intuitivo Perfecto Super intuitivo Si os fijáis Aquí tenemos Más misiones Que serían secundarias Ahora mismo la principal Sería esta Pero bueno Tenemos otras Que podemos elegir En caso de que queramos Y en cuanto a objetivos Ah mira Vale Este es el que hemos matado La garza Y nos quedarían vivos Todos estos Bien Será mejor que investigue Telemún No le pega nada rendirse Bajamos Ahí estamos Llama a Senu Con Para encontrar nuevos materiales Oh Bueno Pues aquí estamos Vale Vale Allí al fondo Estoy viendo cuero Lo marcamos Perfecto Y vamos para allá Llamamos al unicornio Madre mía Es que este es otro level El tener un unicornio Ya Te da otro status Sabes Si la gente te ve en unicornio Dice Cuidado No será el ser legendario Vegetta ¿Ese es Valle Que el Medjay? No Vegetta Es ser legendario Te equivocas Madre mía Vale caballito Ven a mí Chico 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 Uy Dios mío Que remosura Nos subimos al caballo Es menos épico Que ir con un super caballo Pero bueno Sabes En unicornio La gente te ve en unicornio Y dice Ostras Cuidado Cuidado Que ese tío Sabe lo que se hace Tenemos que cazar animales Imagino Para conseguir cuero Y con ese cuero Hacernos el peto El peto Que no tiene nada que ver Con el atuendo De acuerdo Es otro tipo de Uepa De defensa Lo siento Bambi No me huyas Uy Que lastimita Dios mío Bajamos A ver Me da toda la lástima Pero en cierto modo Es lo que tenemos que hacer Saqueamos Cuero blando Y saqueamos esto Perfecto Tenemos suficiente Abrimos página de equipo Y ahora En teoría Podríamos crear Lo veis Más o menos Voy deprisa por eso Porque ya sé Los controles base Del juego Y ya está Tenemos el peto Y fijar No Ya Fijar No fijar Esto sí que no sé Para qué es Pero bueno Nos aumenta un poquito La salud Ahí estamos Creo que está puesto Es decir No lo tengo muy claro Vale Salud Si lo fijo No fijar No tengo muy claro Ah vale Es para el siguiente nivel De acuerdo De acuerdo Está equipado Y si queremos el siguiente nivel Necesitamos Cuero Bueno Carne de cocodrilo Y otro tipo de material Que eso lo buscaremos Más adelante Así que nos subimos Al unicornio Y ahora tenemos Varias misiones secundarias Que podemos hacer Entonces Voy a echar un vistazo Y ahora ya nos metemos En misiones secundarias Venga Por ejemplo A ver Reunión familiar Un hombre llamado Está encarcelado Junto a otros Por protestar Pues mira Vamos a hacer esta Nivel sugerido 2 Suficiente A 500 metros ¿Dónde está esto? Indica la posición aproximada Del objetivo Vale Podemos llegar con Nuestro águila Pero de momento No es necesario Estamos ahí al fondo Vale Una cosa que quiero probar Me voy a bajar un segundito Es que tengo otra montura Que no es solo Primero El unicornio Nos podemos hacer una miniatura Aquí con el unicornio A ver chiquitín Ahí está Ahí lo lleva Creo que tenemos Miniatura ahí Perfecto Y ahora nos bajamos Es que Si no me hago la miniatura Con un unicornio Me da algo Y ahora lo que voy a hacer Ah tenemos mapa Perfecto Este sería el punto Al que tenemos que llegar Fijaos la de misiones Secundarias Y todo que hay Es que es un mundo enorme El cual podemos explorar Tranquilamente O por el contrario Ir directamente A la misión principal Y nos vamos a equipo Y aquí en vez de esta montura Vamos a escoger La otra Colmillos Fijaos Montura de piel de serpiente Este caballo con colmillos Llena de miedo A los corazones de tus enemigos Bueno Bueno No es tan bonito Como el unicornio Pero vamos a ver De que se trata Ven para acá hermoso Así os lo enseño Chico Por favor ven conmigo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Oh Oh ¿Qué es esto? 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 conseguimos puntos de experiencia lo cual incentiva al jugador a poco a poco explorar todo el mapa cosa que tambien esta bien no se si puede ir mas deprisa antes me dio la sensacion de ir a toda leche pero ahora mismo no voy muy alla que se diga avanzamos por aqui tiene que haber como una especie de gps deberia haber una especie de gps no hay problema si yo me las apaño muy bien subimos quitese señora ahi estamos a 500 metros y mientras tanto gozamos del paisaje que lo merece y de verdad que se ve muy bonito no se si lo podeis llegar vosotros también a apreciar como yo dame una excusa para sacarla pero vamos a ver tu eres tonto porque no lo he leido bien antes que si no lo enchufaba primero nos vamos a esta misión y luego exploramos sin mas para ver que encontramos aunque me gustaria por ejemplo mejorar el peto esto es muy similar si os fijais al sistema de de far cry donde necesitamos matar animales para conseguir mejoras de personaje hay un objetivo para llamar a sim vale a ver la linea amarilla indica la direccion de tu objetivo cuando se convierte en un circulo te ayudara a encontrar tu objetivo vale ok mi objetivo es ese perfecto perfecto ahi puedo marcar a los enemigos si digamos bueno ahora igual no me dejan niveles 2 en principio nivel 1 nivel 2 hay varios guardias y otro ahí y otro allí por lo que veo vale ya esta suficiente me he enterado mas o menos vale con cuidadito a ver de un flechazo podria enchufar ese de la derecha primero te me tengo que quitar al de la izquierda del todo que no me fio un pelo vale ahi estamos a ver que pesado que si que llamo al senu para que veas al esto me toca un poco la moral ahi estamos que tengo que localizar a los a los tios que estan atrapados los campesinos que estan ahi ya esta blanco localizado me ha quedado gusto ya esta sin problema pero el que me interesa seria cargarme a ese tio desde aqui no tengo mucho angulo voy a ver si me puedo acercar sigilosamente entre comillas sigilosamente venimos cuidado eh subimos por aqui no se porque este tio no se ha llegado a marcar en ningun momento cuidadito no pasa nada no pasa nada todo va a salir bien vale aqui tenemos varios guardias que los podria matar perfectamente eso es talla? es decir esas vasijas de ahi estallan a ver la otra opcion es intentar despejarlo quiero hacerlo sigilosamente pero creo que va a ser muy complicado porque hay demasiados enemigos y no tengo arcos de larga distancia y estos tios si no se separan vale estan juntos ahi vamos a dejarlos siguiente cobertura poco a poco me voy acercando igual los puedo liberar fijaos sin matar absolutamente a nadie en cuyo caso estaria muy chulo vale cuidadito es vallec el nos salva pero cállate no me seas cantoso vale abrimos puerta ssssss sh 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 sali rápido vamos donde esta terremon oh por amon las heridas lo han matado cogemos el cuerpo su familia querrá enterrarlo como es debido y me lo llevo nos lo llevamos chicos lo puedo llevar en caballo es algo que desconozco estaría super chulo que lo pudiésemos llevar en caballo vale me voy de aquí como si nada oye increíble la misión nos hemos cargado haciendo no lo hemos hecho muy bien muy sigilosos pim pam pum y a ver si lo puedo subir al caballo en cuyo caso estaría genial lo podemos colocar oh que chulo tío muy guay esto aquí me han ganado por por mil vale y deberíamos irnos hacia aquella zona que esta a tomar por saco y por agua no vamos a ir bueno pues nos llevamos el cuerpo de este hombre en nuestro super caballo hasta luego fieras hombre evidentemente si matasemos a enemigos conseguiríamos experiencia pero también es una buena forma de hacerlo de este modo que sería como en verdad lo haría yo si de verdad fuese el personaje sabes en plan de que no me voy a enfrentar a tropecientos enemigos sino que lo suyo es hacerlo tranquilamente sin que nos vean y si podemos liberarlos mejor que mejor uy el águila por ahí no sé me está me está molando mucho me gustaría saber si hay forma de ahora ahora estoy sprintando me da la sensación no de trotar un poco más deprisa que estás a cuatrocientos metros es decir llevar este personaje a tomar por saco no es moco de pavo bueno además que tampoco igual porque no sé exactamente como es pero seguro que hay una forma de de usar alguna especie de gps que ahora mismo desconozco yo estoy siguiendo el camino como mas o menos sería en una partida normal sabes en plan de que no conoces el lugar y te vas guiando por sensaciones que es por ahí al fondo y avanzamos increíble la de gente que hay en pantalla constantemente está muy bien es que decir tiene detalles que molan muchísimo mira 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 no 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 quiero atacar a nadie y ahora mismo estoy cumpliendo estoy cumpliendo mi misión que sería llegar hasta aquí y tan feliz entregamos el cuerpo y luego ya haremos misiones así un poco alternativas que vamos a buscar por el mundo sin más cuidadito he llegado vale perfecto misión completada traigo malas noticias donde está Isa aquí yace junto a sus hijos toda la familia así es veo que Teremun también ha pagado muy cara su temeridad le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento pero que sucedió llegaron los soldados y se escondieron en la bodega pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto lo siento deja aquí el cuerpo viajarán hacia la duat todos juntos fijaos fijaos que no acaba aquí la misión como tal no podemos enterrarlos como es debido sabe sino que en cierto modo dicen cuidado que los otros han ido sino el vil régimen de Ptolomeo es un mal faraón vale lo cogemos el cuerpo y donde lo llevo justo aquí enfrente bueno que al menos pueda darle un funeral como se merece vale y lo dejamos aquí junto a su familia muerta misión completada nivel 3 más un punto de habilidad perfecto y lo que vamos a hacer va a ser lo de saquear los cuerpos directamente de acuerdo entonces le damos aquí habilidades y hacemos la de saqueo directo que viene genial ah es por dos puntos cuidado esta me cuesta uno bueno pues esta va a ser bien interesante también cargar el ataque pesado un ataque pesado cargado al máximo desbaratará los escudos a ver es interesante si que es cierto vale pues lo equipamos y de momento en poco tiempo hemos subido bastante a nuestro personaje fijaos podemos hacer un ataque pesado ahí y le damos que esta era la técnica que usábamos para matar a uno de los jefes que aparece por ahí por el mapa danzando de nivel 15 creo que era bueno pues he hecho todo esto vamos a echar un vistazo a que otras misiones tenemos disponibles por ver si hay alguna cercana y de ser así mira ratas de agua los bandidos que van a poder vale esto es de matar bandidos a 800 metros igual esta un poco lejos pero vamos a intentar completarla eeeh justo ahí enfrente bueno chavales las montañas oh que chulo vale vamos a ir para allá me gustaría ir con el caballo pero es que aqui estoy viendo un bote sabes y el barquito no va a ser menos vamos a intentar probar todo lo que se pueda en este episodio y si nos permiten usar un barco que menos que llevarlo a cabo así que venga allá que nos vamos mas deprisa mas deprisa vale sigamos por aqui creo que llegaremos mucho antes por el simple hecho de que estamos acortando mucha distancia por no meternos por el pueblo aqui a la izquierda esta justo el destacamento de la fortaleza donde estabamos antes que les hemos dejado con vida porque queríamos no penséis que es lo que hacemos nosotros vale y desde aqui encallamos salimos y vamos a por un caballo nadar imagino que podremos nadar el agua tambien esta muy bien hecha y de hecho este agua es diferente a otro tipo de agua que yo he visto cuando estuve jugando en su momento es decir depende del sitio el color del agua y todo cambia que son detalles a tener en cuenta entonces llamamos a nuestro pequeño que me hubiese gustado mas el unicornio es que ese tambien mola mucho estaria entre el unicornio y este porque el unicornio me mola pero es que te ven con esto y se cagan vivos y dicen ostras tu ese tio se le va la pinza que esta todo loco podríamos coger aqui un poquito de cuero podemos saquear desde el caballo cosa que tambien esta muy bien y a 400 metros en lo alto de ese... si si de esa montaña vale pues ahi debe ser que hay un sitio oculto en el cual hay varios enemigos una guarida de enemigos la cueva de Amanai esta en las montañas al noroeste de la casa de Epcefa típicos nombres no se puede llamar Juan Pablo osea ya puestos a a traducir no lo inventamos los nombres y listo si a mi me da igual como se llame que se me cae el caballo por aqui que si que si que leches que quiero ir por la izquierda tranquilo pero estamos tontos pues damos toda la vuelta hijo es que el caballito no es muy inteligente como sigas asi me cojo el unicornio eh uy 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 te la esta jugando te la esta jugando uy tronco ya empezamos con las tonterias bajamos ahi te quedas y seguimos a pata que estamos a 200 metros y seguramente haya que escalar y un caballo por aqui igual tardamos dos años y medio o igual no pero es que decir no 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 se exactamente donde esta el sitio hay un objetivo cerca puede llamar a senu dale con senu que no quiero llamar al senu que ya voy yo si ya se que esta aqui a la derecha mania con el águila de las narices que me gusta el águila pero tampoco hay que llamarlo constantemente hombre para marcar enemigos vale pero es que por aqui se puede subir bien por lo menos se puede trepar perfecto y para donde es venga senu te saco te elijo a ti vale pues se supone que es por aqui 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 tiene que ser por aqui abajo vale lo acabo de ver ahi esta localizado perfecto sabemos exactamente donde esta la entrada que seria subiendo por esta zona y a la derecha a 60 metros estamos al lado vamos a ver hacemos esta misión cuidadito los bandidos estaran dentro kit eres tu hola se que habias vuelto calla que te van a oir quien me va a oir los bandidos los malnacidos han ocupado el manantial casi todos a este lado del siwa vienen aqui a por agua bueno es hora de que el agua la hagamos nuestra me agacho vale ahi enfrente tenemos a uno que esta pidiendo un flechazo no cancelamos cancelamos flecha la tiramos por aqui porque vegeta no se como se cancelara la flecha pero no le mato de un flechazo en la cabeza porque tiene nivel 3 el tio vale vamos a intentar atraer a este ven chiqui uy que pasao acercate a vegeta ven 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 algo se cuece por aqui el otro tio me va a oir pero me da igual ah vale perfecto no me ha visto me mosqueo un poco el tio que tenemos ahi enfrente porque por todo lo demas ah que aqui abajo hay mas gente a ver como podemos hacer esto para que tampoco sea vale si le doy justo ahi vale cuidado no no bueno 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 pues nada se acabo la tonteria muertos los dos no pasa nada saqueamos no se puede saquear ya los ha hecho vale tenemos el tesoro justo ahí enfrente creo que los de abajo no hola chobal lol bichaco vale todo lo aprendido hay que usarlo ahora perfecto atras vale aguantamos ataque cargado yiii se viene perfecto al suelo muerto listo vale quiero el tesoro se que aqui hay un tesoro porque lo he visto del otro lado bueno pues ya esta el factor sigilo se va a tomar por saco ah no 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 cuidado 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 no me ha visto eh no me ha visto muerto muerto listo ahi viene otro es que no les mato de un flechazo les damos y venimos yiii listo se acabo vale muy sencillito porque yo os digo que ahora mismo lo que me gustaria seria subir la potencia del arco pero como tenemos un arco simplon pues es lo que hay uuuu mira si antes lo digo antes no dan otro vale misiones equipo efectivamente seria lo que nos faltaba un buen arco sabes y cogemos este genial listo vale igual con este arco ya si oh lo he hecho golpe de flechas alguna daremos genial casi toda la vida en un momento muerto y ahi enfrente tenemos a otro aqui sube ahi baja jiji lo siento hermoso pero es que vais a pillar desde aqui ah sin munición en serio vale tiene que haber un modo de bajar en plan espectacular y si no pues por aqui cuidadito 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 escaleras bajamos espectacular y saltamos venga uff cuidadito cuidadito uff que te han muerto por el veneno ay que parguelitas destruimos esto que no hay nada pues nada chicos misión cumplida y por aqui podemos explorar eh a ver busca cuando quieras encontrar una misión nueva busca eso vale tu águila te ayudara a encontrarla venga mapa del mundo vale vale sin mas muchas gracias por el consejo y aqui tenemos varios tesoros al parecer aqui tenemos otro saqueamos perfecto y nos quedaria un tesoro mas que no se donde leches estará no el águila no la quiero a ver por aqui tiene que estar aqui vemos un poquito de municion pero donde leches esta cuidadito que aqui nos hemos saltado algo seguro bueno 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 fijaos si no hago esto no me entero ni de las vasijas ni de nada cogemos esto perfecto aqui a la izquierda tenemos mas vasijas aunque sean monedas que en un principio podéis pensar pues igual no valen para mucho esta muy bien eh y aqui otro tesoro genial todo saqueado y nos salimos por la parte de fuera de la cueva y misión cumplida al 100% ubicación completada y mas experiencia casi nivel 4 en este primer episodio que creo que esta bastante bien ademas os he enseñado el unicornio el caballo con los colmillos y demas cositas y a ver Vajek has recuperado el manantial menos mal los granjeros lo necesitan urgentemente muchas gracias Vajek es como volver a tener a nuestro medjay me alegra haber ayudado que jamón te acompañe que jamón te acompañe a ti tambien vale pues chicos aqui vamos a dejar este episodio donde dice puede vender baratijas increible el mapa increible el juego y si queréis algun que otro episodio ya sea completando misiones secundarias que las hay muy divertidas pues ya sabéis dejad un buen me gusta y deber mucho apoyo posiblemente traigamos mas gameplays de este juegazo al canal y espero que bueno al menos os haya servido para echar un vistazo en los primeros minutos para ver si os interesa comprarlo o no comprarlo etc etc no pero vamos que en principio a mi por lo que he podido probar me gusta bastante ya jugué anteriormente sabéis también que hay ciclos día a noche ahora mismo de día algún día pues si os apetece podemos hacer un gameplay de noche pero vamos que es una autentica pasada iluminación movimientos jugabilidad todo en general la verdad que me gusta mucho y graficos pues sencillamente lo estais viendo asi que chicos aqui me despido el proximo día madre de labor hermoso continuamos con mas y nos vemos en el siguiente web y en play chao chao ay que bonita